... Muchísimas gracias, Senador Presidente, compañeras, compañeros senadores. Como se ha hecho alusión por parte, Senador Presidente, de uno de los oradores, efectivamente, cuando se votó la Reforma Constitucional en materia educativa, hubo varios puntos que se debatieron. Uno de ellos fue la autogestión de las escuelas, que el PRD votó en contra, porque desde nuestro punto de vista podría interpretarse que se estaban legalizando las cuotas escolares. Y por eso nosotros vemos con mucha satisfacción este dictamen elaborado por las comisiones de educación y de estudios legislativos, de la cual también forma parte un servidor como secretario. Y en ese sentido quisiera precisar lo siguiente, que efectivamente hacemos uso de la tribuna para resaltar la labor que se hicieron por parte de los integrantes de estas dos comisiones, pero que particularmente para nuestro grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, reconoce el paso que en este momento está dando sin precedentes el Senado para llevar a cabo esta modificación a varios artículos de la Ley General de Educación. La gratuidad de la educación, como se ha planteado, es un compromiso intrínsecamente ligado a la lucha de la izquierda y, por lo tanto, del PRD. Y hoy nos sentimos orgullosos por la forma progresista en que este Senado de la República le está apostando a la educación. En primer pilar y fundamental, es decir, la base sólida en la que se fundamenta la educación de nuestras niñas y niños proviene de la familia, creo que todos estaremos de acuerdo. Y la presente reforma constituye un verdadero estímulo, no sólo a la economía de los padres de familia, sino también a la moral de los estudiantes. Por eso vale la pena que recordemos lo que implica para los padres de familia la excesiva contribución en algunos casos, que significa cubrir dichas cuotas escolares, distrayéndose de alguna contribución necesaria para su hogar. Esto sucede en todo el país, pero como lo he dicho en otros momentos en esta máxima tribuna, sucede particularmente en los estados del sur sureste. Así lo hemos discutido con los senadores de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, que reclama también tener las mismas condiciones. Sofío Ramírez, Raúl Morón, entre otros, hemos estado discutiendo estos temas. Y por eso, como ya lo expresó aquí el senador Fidel de Médecis, el grupo parlamentario del PRD va a votar a favor de este dictamen. Pero antes de dejar la tribuna, quiero acotar algunos datos que sí me parecen importantes. Datos de la Secretaría de Hacienda y crédito público, que señalan, senador presidente, que tan solo en el año 2010, la cantidad recaudada por concepto de cuotas escolares en los niveles de preescolar, de primaria y de secundaria, osciló alrededor de los 6.300 millones de pesos. Y señalaba que todo esto constituye, por eso, un paso sin precedente. Y que pensamos que esta modificación viene a clarificar la reforma constitucional, porque también uno de los oradores hacía alusión precisamente en qué condiciones se dio el debate de la reforma. Y creo que este es un esfuerzo muy importante que impulsaron los integrantes de estas dos comisiones. En consecuencia, senador presidente, para no reiterar los puntos que ya han planteado aquí compañeras y compañeros senadores, nosotros reiteramos que en un acto de justicia, hoy el Senado de la República está dando un paso histórico para clarificar este tema de que no están contempladas legalmente este pago de cuotas escolares. Es cuanto, senador presidente.